Estad en Diario TV Multimedia A continuación, AM Diario Estad en Diario Estad en Diario TV Multimedia Siempre seguro y a tiempo Presenta Ante la inseguridad Justicia por propia mano En la zona alto Golpean, amarran y exhiben a presuntos Ladrones Localizan cuerpos sin vida dentro de Un pozo en la colonia El Rosario en Tapachula Jaime Lozano Soltó primera lista como técnico De la selección mexicana Estamos A Diario Contigo Muy buenos días Bienvenidos a la información en AM Diario Muchísimas gracias Por sintonizarnos En punto de las ocho de la mañana De lunes a viernes En este espacio informativo Que gracias a usted se va consolidando Gracias a usted, a su confianza Y por supuesto, a su preferencia Estamos a través del noventa y siete Punto siete Y del ciento tres punto siete De FM La radio del diario Un saludo para todos En Palenque En la zona norte De nuestro estado En playas de Catasajá En la libertad En Salto de Agua Y también en la zona de Ríos En Tabasco Hasta allá Todo nuestro agradecimiento Y saludos para toda la gente Que nos escucha diariamente A través de AM Diario Y por supuesto A través de las redes sociales Estamos En todas las que usted Tenga al alcance Estamos en Facebook Instagram En YouTube En TikTok Y ahora en X Si no estoy mal Ya no es Twitter Ahora es X La X Ahí está El cambio de esta red social Pero ahí también seguimos nosotros Con los contenidos digitales Y por supuesto también A través del mensajero WhatsApp Manolo Vázquez Está listo Aquí a mi espalda Está la cabina de radio Para que usted se dé una idea Manolo salúdanos Asómate Asómate tantito Y salúdanos Ahí está mi amigo Manolo Vázquez Todas las mañanas Lo puede escuchar En Ritmos Latinos En Punto De las seis de la mañana Y luego quédese con nosotros En AM Diario Y él le contesta En el 961-612-2860 Y también en la cabina De multimedia 961-545-8888 Ahí estamos Estamos listos Con la información Por cierto El hashtag del día de hoy Justicia por propia mano Vamos a hablar de esta situación Que se da sobre todo En la zona de altos Donde De acuerdo a la gente Cachan En flagrancia total Algún posible O presunto delincuente Y hacen justicia Por propia mano De esto Y en unos instantes más Mientras tanto Las temperaturas El clima En Diario TV Multimedia Tuxla Gutiérrez Podríamos alcanzar Una máxima De 32 grados Y una mínima De 20 grados San Cristóbal 20 grados La máxima 12 grados La mínima Comitán 24 grados Como máxima 15 grados Como mínima Tapachula 33 grados Podría ser La temperatura máxima 25 grados La temperatura mínima En Palenque 34 grados Como máxima Y 23 grados Como mínima Ahí para que usted Tome las precauciones Necesarias Y las lluvias Que continúan Y los frentes fríos También El primero de la temporada Que ya dio a conocer Con agua Hay que tomar Las medidas necesarias Las precauciones También Voy a enlazarme Con mi compañera Ada Ivette Morales Iniciaron las investigaciones Por hechos ocurridos En el municipio De Siltepec Es lo que informó La Fiscalía Ada Ivette Buenos días Hola que tal Lucero Muy buenos días La Fiscalía General Del Estado A través De la Fiscalía Del Distrito Fronterizo Sierra Abrió la carpeta Abrió la carpeta De investigación Contra quién O quiénes Resulten responsables Del homicidio De seis personas Del sexo masculino Esos hechos Se ocurrieron Ayer en la mañana En el tramo Carretero Chicomucero Siltepec A la altura De la comunidad Ampliación De San Francisco Esto perteneciente Al municipio De Siltepec Es que también Hay que mencionar Que fueron los conductores Del transporte público Quienes dieron A conocer A través de las redes sociales De este hecho Por lo que al lugar Arribaron las corporaciones Policíacas Para constatar Que si era verídico Que seis personas Habían perdido la vida Y que se encontraban Al interior y exterior De un vehículo De la marca Toyota Hipotacoma De color negro Y que tenía Proyecciones De arma de fuego Por lo que la Fiscalía General del Estado Pues ya inició Esta carpeta De investigación Para dar con los Presuntos responsables Hasta aquí mi reporte Lucero Muy buenos días Solamente Sabera David ¿Hay paso En los tramos carreteros De la meseta Comiteca? El día de ayer Por la noche Ya quedó abierto Lo que es el tramo Carretero de Soltera Comalapa Hacia Trinitaria Esto a la altura De San Gregorio Hay que ser mención Que estuvo bloqueado Dos días El primer bloqueo Que fue el día lunes Fue por un grupo De personas Que se protestaban Y también daban A conocer Que era un lugar seguro Y que los invitaban A transitar Por esa vía carretera Y ayer Fue otro grupo Que bloqueó Este tramo Hubo una información Al respecto Cuál era la petición Y hasta el día de hoy Ya hay Circulación normal Muchísimas gracias Esa de Ivette Morales Muy buenos días Buenos días Es la información Oficial que ha emitido La Fiscalía General Del Estado Ahora Vamos hacia Tapachula Hola Tapachula Hola Valeria Córdoba Qué gusto saludarte Con la información Muy buenos días Lucero ¿Qué tal? Muy buenos días Para ti Y para toda tu audiencia Ya miércoles Mitad de semana Y aquí en el Soconusco Empezamos esta sección Con noticias Nada agradables Y es que el día de ayer Por la tarde Localizaron las autoridades El cuerpo de una persona Sin vida Dentro de un pozo Artesano En la colonia El Rosario Muy cerca De un río Alrededor de la una De la tarde De este lunes Un grupo de personas Percibió un olor fétido Proveniente de un pozo De aproximadamente Cinco metros De profundidad Al inspeccionar La situación Descubrieron A una persona Sin vida Dentro de él Llamaron a las autoridades Las cuales Acudieron Como personal De bomberos Se encargaron Estos De realizar Los trabajos De rescate Del cuerpo Agentes De la Fiscalía General del Estado De servicios periciales Se encargaron De realizar Las primeras diligencias De campo De criminalística Y ordenaron El levantamiento Del cuerpo Para ser trasladado Al CEMEFO De Álvaro Obregón Aquí en Tapachula Hasta el momento Se desconoce Cómo sucedieron Los hechos Y las causas De muerte De esta persona Quien se encuentra En calidad De desconocido Hasta el momento Las autoridades Ministeriales Sin embargo Pues ya investigan Estos hechos E iniciaron Una carpeta Bueno De investigación Vaya la redundancia Por el hallazgo En otras noticias Aquí también En el Soconusco Productores De hierbas Proponen El uso De plantas Medicinales Para Contrarrestar Daños A la salud Explicaron Que durante Muchos años Pues la medicina Ancestral Así como es llamada Ha estado presente Sin embargo Pues las nuevas generaciones Muy poco Han hecho Uso De ella Señalan Que a través De las plantas Se pueden crear Una serie De productos Muy buenos Para la salud Y muy económicos Vamos a escuchar Lo que María Guadalupe Garzó Quien es productora De hierbas Medicinales Nos platicó Nosotros lo que hacemos Es transformar La materia En gel de árnica Repelentes De mosquitos Champú Aceites Para dolores musculares Para masaje Spray de eucalipto Tenemos también Jabones Exfoliantes De café Este Nosotros lo que hacemos Piden a la Establecer un sistema De cultivos Propios En sus áreas verdes En las casas Las cuales Pues pueden ser Usados De manera Adecuada Como bien mencioné Para contrarrestar Daños a la salud Lucero Hasta aquí El reporte El día de hoy Cabe mencionar Que nuevamente Se encuentran libres Todas las carreteras Del Soconusco Las que conectan A Puerto Madero A Cacahuatán A Huixla Y bueno Pues desearles Un excelente Mitad de semana A todos los que Nos están sintonizando Oye Valeria Nada más Comentar y ponernos Al tanto Llovieron Llovió Perdón Durante muchas horas Allá en Tapachula Sí Lucero Es correcto Aproximadamente Desde la una A una treinta De la tarde Del día de ayer Empezó La lluvia Bastante intensa Aquí en Tapachula Y municipios Aledaños La cual duró Aproximadamente Unas tres Tres horas Y media También por la tarde Estuvo lloviendo Ya de menor manera Y bueno Pues justamente El día de hoy Amanecemos con un cielo Bastante nublado Sin embargo Pues el pronóstico Es que no lloverá El día de hoy Pero aquí en el Socolmosco Pues todo puede pasar Así que estar Muy atentos Las lluvias Pueden continuar También el día de hoy Gracias Valeria Córdoba Ahí está La gente que tome Las medidas necesarias Las precauciones Estar atentos A los pronósticos Y seguir las recomendaciones Gracias Muy buenos días Claro que sí Lucero Muy buenos días Las pendientes Ahora vamos Hacia la zona altos Está lista Janet Hernández Porque hemos visto Recurrentemente Janet Que hay justicia Por propia mano Le podemos llamar De esta manera Lo que ocurre En la zona altos Muy buenos días Hola Lucero Muy buenos días Así es Una persona De sexo masculino En uno de los locales Del mercado popular Del sur Esta ciudad Por lo que fue detenido Y duramente golpeado Por decenas De locatarios En el estacionamiento De esta central De abastos Entre gritos El sujeto pedía La presencia De la policía Para que fuera rescatado De acuerdo a las imágenes De un video Que circuló En redes sociales El presunto ladrón Fue golpeado salvajemente Y personas que pasaba Por el lugar Únicamente fueron Espectadores Del hecho Más tarde Se presentó La policía municipal Y estatal Preventiva Para hacerse cargo De este hombre Quien fue atendido Por paramédicos De protección civil Y luego trasladado Al hospital De las culturas En donde se reporta Grave De salud Por los golpes Que recibió En el rostro Y en toda su anatomía Trascendió Que la policía Está investigando A los responsables De esta agresión Mientras tanto Los locatarios Han advertido Que no permitirán Que sujetos desconocidos Entren a delinquir Dentro del mercado Y como tú bien dices Hay malestar Algunos comentan Que estuvo bien Porque les cuesta mucho A los locatarios Trabajar y ganarse El pan de cada día Sí, Janet Justo Y el otro El otro grupo El otro sector Dicen que no es justo Que lo traten así Porque para eso Están las leyes Sí, Janet Justo lo que dices Perdón Justo lo que dices No es que se victimice A los presuntos Pero sí es una situación En la que Aparentemente Ya la inseguridad Ha rebasado Y pues Los habitantes O en este caso Los locatarios Encuentran esta salida Que obviamente También es errónea Y cae en algún tipo De delito ¿No? Posiblemente Sin embargo Es una situación Ya de descomposición En esto Sí, así es Y comentarte Que no es la primera vez Han sido muchas veces Han golpeado a mujeres A hombres Que han entrado A robar ahí Y comentarte Que este muchacho Al que golpearon Este Se dedica a vender Dulces ahí En el mercado Y cocteles de fruta Y eso Y nos decían Algunos locatarios De que esta persona Lo que gana Pues lo utiliza Para drogarse ¿No? Entonces Tiene esa problemática Este joven Que fue golpeado Y ocurrió Un caso similar Allá en Chamula Sí Detuvieron y amarraron A un presunto ladrón De náhuas Esto fue en el paraje El Pozo Municipio de San Juan Chamula Quien también fue castigado Bajo los usos Y costumbres De ese municipio Esto sucedió El día lunes Que este hombre Fue sorprendido Robando las faldas Tradicionales Que usan las mujeres De Chamula En un domicilio particular Estas prendas Tienen un valor Aproximado De cinco mil pesos Dependiendo El tamaño Y la forma Al ser sorprendido Robando Fueron alertados Los habitantes Quienes retuvieron Al sujeto En las canchas Del lugar Posteriormente Fue duramente Golpeado Amarrado Colgado Y obligado A vestirse De mujer Y este Comentarte también Que esta persona Antes de ser entregada A las autoridades Tendrá que pagar Una multa Y regresar Todo lo que se robó Para que pueda ser Entregado A las autoridades Correspondientes Y es que ahí También en San Juan Chamula Yanet Se basan En los usos Y costumbres Si así es Pues también Ellos han sido Muy firmes En que no van a permitir Que ninguna persona Entra a robar Ya también Hemos informado Que quienes roban Vehículos Transitan Vehículos robados Le hacen lo mismo Los castigan Los golpean Los activen Y eso es parte Del castigo De ellos Y la multa Gracias Yanet Hernández Muy buenos días Justicia por propia mano Es el hashtag Del día de hoy Justamente Coméntenos al respecto Volvemos después del corte Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta dos minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia.diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Noventa y siete punto siete. La Radio del Diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999. Noventa y siete punto siete. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XH, GTC, La Radio del Diario. Contacto directo en cabina. Nueve seis uno seis doce veintiocho sesenta. Escúchanos también en línea. Triple W punto la radio del diario punto com. Noventa y siete punto siete. La Radio del Diario. Más música en tu radio. Más música en tu radio. Ayer también pedimos alto a la violencia de género, alto a la violencia contra las mujeres. Fue el hashtag también del día de ayer y justamente vamos a dar seguimiento a estos temas. Desde la Ciudad de México con Luis Carlos Silva. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Efectivamente, Giovanni Eni es el sujeto que aparece en un video difundido en redes sociales y que causó estupor aquí en la capital de la República Mexicana, tomando en cuenta que es un sujeto golpeador de mujeres. Esto ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, ubicada en la zona norponiente del Valle de México. Omar García Jarfuz, que es secretario de Seguridad Pública local, aseguró que derivado de los trabajos de inteligencia se pudo capturar ya a este sujeto que aparece en el video golpeando a una mujer y mientras que una persona adulta mayor intenta quitárselo precisamente a esta persona que estaba siendo golpeada de manera salvaje. Este hombre que aparece con el dorso desnudo y sobre todo con un grande tatuaje en el brazo derecho forma parte de una investigación, dice el secretario de Seguridad Pública, tomando en cuenta que ya no se permiten este tipo de ilícitos en la capital de la República Mexicana, en una cruzada, dice el funcionario, para evitar la violencia de género. Sin embargo, el hombre, desafortunadamente a decir de las autoridades locales, forma parte de una investigación. Al parecer tiene varias denuncias sobre maltrato y es por eso que enfrenta hoy cargos por lesiones dolosas y también tentativa de homicidio. Cabe destacar que en lo que va de la administración de Omar García Jarpuz se han detenido a más de 17 sujetos. Hasta el momento es lo que está confirmando la autoridad que están relacionados con este tipo de delitos y por lo cual se le da atención psicológica a las víctimas y entran a un trabajo muy importante en la Fiscalía General de Justicia que encabeza Ernestina Godoy. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, en diferentes alcaldías de la Ciudad de México se da atención psicológica a mujeres que son violentadas por sus parejas y que forman parte de una investigación muy puntual que siguen las autoridades locales. En ese sentido, las autoridades finalmente indicaron que en el momento en que una persona se sienta víctima o por lo menos en peligro, acuda al 911 y denuncie esta situación o de inmediato algún familiar haga lo propio para evitar que la violencia de género se siga presentando en la capital de la República de México. En la capital de la República y en ningún lugar no puede evitar violencia contra las mujeres de ningún tipo porque sí se da de esta manera y hasta en el trabajo y hasta en la oficina y hasta en la escuela y desafortunadamente la lista es larga. Gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días. Ahora, hablando justamente de la violencia contra las mujeres, las madres en resistencia de Chiapas deben tocar puertas en todas las instancias y no solo del Estado. Han debido viajar hasta la Ciudad de México nuevamente para pedir y clamar justicia por el feminicidio de sus hijas y es el caso justamente de la señora Maricruz Velasco Nájera y también de la señora Flore Emilia. Ambas padecen esta situación de ser familiares víctimas de feminicidio. Han recorrido más de 800 kilómetros desde Chiapas a la Ciudad de México. Ellas son las madres en resistencia que han llegado al Zócalo de la capital del país para reclamar la deuda de las autoridades. Justicia. A Flore Emilia Alcázar Coutinho le arrebataron a su hija Paola Yasmino Campo Alcázar el 7 de diciembre de 2022. Como todos los días, Paola salió de su domicilio con dirección a la Escuela Primaria David Gómez de Tuxtla Gutiérrez, en donde laboraba como intendente. Pero al terminar su jornada, ya no volvió. Mi hija la encuentran en una cisterna, pero la cisterna tenía candado. Entonces, nosotros tenemos unas interrogantes. ¿Qué pasó con mi hija? Porque según ellos decían que era un accidente laboral. Pero ¿cómo va a ser un accidente laboral si la cisterna tenía candado? Hace cinco años que Maricruz Velasco Nájera reclama justicia por el feminicidio de su hija, Carla Yesenia Gómez Velasco. El responsable cumple una condena de ocho años en prisión. Sin embargo, el caso jamás investigó con perspectiva de género, a pesar de los indicios encontrados. Quiero que se le haga justicia a mi hija porque no fue un accidente como me hicieron creer, como lo hizo creer la Fiscalía del Estado, que mi hija por ir ebria se cae del carro y la pasan a atropellar en el carro y no es cierto. A mi hija la golpearon, a mi hija la violaron, la sacaron a tirar a la calle y todavía le pasan el carro encima para hacerme creer eso. Yo les digo que mi hija no fue un accidente, fue un feminicidio con violencia. Carla y Paola no son los únicos casos. También las madres de Jade y Cassandra caminan con ellas, todas con un fin en común, alcanzar la justicia que se les ha negado en Chiapas. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Sí, justamente y parte de las actividades que realizaron el día de ayer fue esta protesta a las afueras de Palacio Nacional, justo en el Zócalo, ahí tenemos la imagen donde hicieron la quema de estos ataúdes en representación de los feminicidios de sus hijas. ¿Tenemos la imagen? Ahí está. Bueno, no la tenemos. Vamos a ir a la siguiente información. Y justamente, hablando de manifestaciones y protestas, aquí en Tuxtla Gutiérrez, el día de ayer, nuevamente en el Congreso, ahora en el Congreso del Estado, pero nuevamente, los integrantes del Cidicovach se manifestaron para que sus demandas sean escuchadas. Y es que no es la primera vez. Ya ha sido repetitivo, de hecho, en esta misma cabina tuvimos a la representante o una de las representantes de este sindicato al interior del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Ellos están exigiendo que se respeten las minutas, que no se les cambie de centro de adscripción en detrimento de sus derechos laborales. Justamente, José Salazar estuvo dando cobertura a esta información. José, adelante. Buenos días. Buenos días, Lucero. Como bien tú lo mencionas, la información no ha cambiado. Solamente los hechos que trascendieron el día de ayer por parte del sindicato del Covach. Y es que, lamentablemente, es una actividad que parecía pacífica, donde ellos se habían colocado cinta más en un tono de protesta, sin emitir declaración alguna. Posteriormente, afuera del Congreso del Estado, ellos procedieron a sentarse y comenzaron a sacarse esta guerra. Así como se escucha, Lucero, una actividad que necesita de mucha sutileza, precisión de una persona especialista en la salud. Pues bueno, ellos con un guante para hacer presión, resaltar las venas, como se llama este proceso. Pues bueno, lamentablemente, metieron una jeringa. Esto al igual, de la misma manera, como a un alrededor de 16 personas más. Y esta sangre la tiraban en una lona que habían colocado justamente en la entrada del Congreso del Estado. Manifestaron que esta será una más de las acciones y continúan en el pie de lucha en buscar las mejoras laborales que ellos reclaman que deben de ser necesarias, sobre todo para la protección de los trabajadores del colegio de bachilleres. Lamentamos esa situación. Y bueno, Lucero, esperemos que no pase a más porque fue un procedimiento, como te digo, rudimentario y que puede ser algo de riesgo, tomando en consideración que la jeringa era demasiado gruesa. No sabíamos si la persona que estaba sacándole sangre a las personas del sindicato tenía la preparación necesaria. Pero así, una vez concluida este acto, ellos se retiraron del Congreso del Estado, no fueron recibidos por ninguna autoridad que se encontrara dentro del Palacio Legislativo y ellos continuarán en su lucha. Es lo que sabemos hasta el momento. No tuvieron respuesta, José, por parte del Congreso del Estado. Y tengo entendido, ya es la segunda ocasión en la que retoman estas actividades de bloqueo, por ejemplo, a la entrada de la Dirección General. Se están manifestando de diferentes maneras. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la petición central, José? Creo que la petición máxima va más allá de las cuestiones laborales. Ellos pretenden quitar a quien se encuentra hoy en la dirección. Creo que es una de las máximas que se leyó ayer en lo que eran las lonas frente al Congreso del Estado, que más allá de exigir sus derechos laborales, es la primisa que ellos buscan, la destitución de quien hoy dirige el colegio, además de los planteamientos como mejoras salariales y que se respeten pues sus derechos laborales a que trabajen cerca de las zonas, que les permitan trasladarse a trabajar cerca de las zonas donde residen. Gracias, José Salazar. Oye, ¿sabes si continuarán con otras actividades de esta naturaleza en los próximos días o en las próximas horas? Se espera que en los próximos días realicen diferentes actividades. Serían más bloqueos a la altura de lo que es el libramiento, donde se encuentra la construcción, reclutando justamente cerca del Parque del Oriente donde se ubican las oficinas centrales del Colegio de Banquilleres y permanece un campamento de este sindicato. Muchas gracias, José Salazar. Muy buenos días. Vamos al corte comercial el siguiente de esta emisión, pero regresamos con la información deportiva. Al volver en los deportes, el tricolor tiene lista de convocados. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mis amores y Fanny Ramos está de regreso aquí al diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11.30 de la mañana con tus horóscopos, con tu amiga Fanny Ramos. ¡Gracias! 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 Más gas, siempre seguro y a tiempo. Más gas, siempre y a tiempo. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! ¡No se dejen! De regreso en EM Diario, la información deportiva en esta mitad de semana. Jorge Mazariegos, buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Vamos a arrancar platicando de la natación, señores, porque ya estamos por terminar el mes de agosto y se viene el mes patrio y ya lo sabe, por supuesto, el club deportivo El Delfín. Así que ya dieron a conocer que este próximo 10 de septiembre se tendrá una edición más, la edición número 23 del Festival de Relevos Fiestas Patrias. Así que será el domingo 10 de septiembre a partir de las 8.30 de la mañana ya en la alberca semiolímpica en el centro de entrenamiento ubicado en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez cuando los equipos que se conforman por los nadadores de esta institución puedan tener oportunidad de cumplir en las especialidades de la natación como es el dorso, el pecho, el pecho, mariposa y Kroll. Así que son niveles avanzados los que comandan cada uno de los grupos y se reúnen toda la comunidad del Delfín. Hay que recordar, cada grupo lleva un nombre alusivo a las actividades de las fiestas patrias. Así también se dijo que se espera el ya tradicional competencia de porras en el que el ganador recibirá la medalla conmemorativa al respecto en este festival fiestas patrias tendrán un límite de participación que son 120 nadadores y todos aquellos que son de esta institución pues se tendrán hasta el lunes 4 para registrar a sus equipos tanto del lado poniente como oriente que tienen actividades con el club deportivo del Delfín así que se espera pues esta actividad para este 10 de septiembre allá en la alberca semiolímpica del centro de entrenamientos del club deportivo del Delfín que insisto van con su edición número 23 de el festival fiestas patrias. Vamos a platicar de la liga MX señores, hoy hay actividad, se van a cumplir algunos juegos pendientes que se tienen, hay actividad a mitad de semana, hoy a las 7 de la noche estará el equipo de rayados de Monterrey recibiendo, visitando al equipo del Toluca, el Atlas hará lo propio a las 7 con 6 de la noche visitando al cuadro de los Gallos Blancos del Querétaro y el conjunto de Tigres va a recibir al Santos Laguna, juego que se ha programado hoy a las 9 de la noche. Recuerde, hay nuevo líder en el torneo después del triunfo del día lunes ante Pachuca, el Atlético de San Luis se mantiene al liderato de esta competencia, le sigue Guadalajara, viene Juárez, Pumas, América, Tigres, Santos Monterrey, León, Querétaro, Atlas, Toluca, Mazatlán, Pachuca, Tijuana, Cruz Azul, Puebla y el Necaxa que va en el último lugar, seis partidos jugados del Necaxa y ningún triunfo hasta el momento son dos empates lo que registran los hidrocálidos con el que se mantienen al último lugar de la competencia así que recuérdelo, hoy hay actividad Toluca Monterrey a las 7, 7 con 6 minutos de la noche Querétaro contra el Atlas y a las 9 de la noche está el conjunto de los Tigres enfrentándose al cuadro de Santos Laguna así están las actividades para esta jornada, bueno esta mitad de semana en donde se va a estar disputando los partidos pendientes que se tienen en el fútbol mexicano hay que recordar todavía quedarán algunos otros juegos porque ya en su mayoría se van a liquidar el día de hoy pero hay todavía un par de partidos que se van a reprogramar después de la jornada número 8 así que el fin de semana, el viernes arranca la fiesta de la semana 7 de la apertura 2023 y hablando de fútbol, hablemos de la selección mexicana porque se vienen dos partidos la siguiente semana el siguiente fin de semana habrá uno y a mitad de la próxima es decir, entre dos semanas más o menos ahí está el segundo encuentro a Australia y Ubequistán son los rivales de la selección mexicana y ya como director técnico oficial Jaime Lozano emitió la primera convocatoria ya dio a conocer los nombres como son Guillermo Ochoa, Ángel Malagón, Antonio Rodríguez, Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco que van a estar llevando los colores de la selección mexicana junto a Jesús Gallardo a Juan Vázquez, a Julián Araujo, a Edson Álvarez, a Jesús Angulo, a Carlos Rodríguez la primer polémica, Héctor Herrera, Luis Romo, Erick Sánchez, Orbelín Pineda, Jordi Cortizo, Sebastián Córdoba, Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Santiago Jiménez, César Huerta, Raúl Jiménez, el segundo, y Alexis Vega no está ni el señor Irving Lozano ni tampoco la polémica que se había generado con Julián Quiñones que si iba a estar o no convocado por parte del técnico mexicano Jaime Lozano así que estos son los elementos que van a estar cumpliendo el próximo 9 y 12 de septiembre los partidos amistosos y comienzan a revelar quizá lo que pueda ser la estructura para el mundial de dos mil veintiséis ojo hay que recordar México en este proceso no tiene por qué competir porque ya tiene el boleto de el mundial por ser una de las sedes dentro de esta próxima edición hay que recordar es Estados Unidos, México y Canadá los anfitriones del mundial dos mil veintiséis así que estas tres naciones ya cuentan con su boleto de manera directa así que ahí está la convocatoria le repito Guillermo Ochoa, Ángel Malagón, Antonio Rodríguez, Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Julián Araujo, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Carlos Rodríguez Héctor Herrera que volverá a la selección mexicana, Luis Romo, Eric Sánchez, Orbelín Pineda, Jordi Cortizo, Sebastián Córdoba, Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Santiago Jiménez, César Huerta, Raúl Jiménez que reaparece con la selección mexicana y Alexis Vega estos son los hombres convocados por el señor Jaime Lozano para seguir platicando de más información lo invito a que nos escuche a las doce del día con la remontada a través del noventa y siete punto siete FM el arredo del diario aquí en Tuxo Gutiérrez y nos hermanamos con el ciento tres punto siete FM el arredo del diario allá en Palenque para estar detallando esto y muchísima más información en la remontada así que recuerdo doce del día de este miércoles ahí lo esperamos el arredo del diario Lucero Rodríguez que tengas una excelente mitad de semana gracias Jorge igualmente para ti excelente mitad de semana la remontada en punto de las doce desde esta misma cabina del noventa y siete siete y del ciento tres punto siete de FM en la radio del diario gracias buenos días buen día vamos a la siguiente información la intolerancia religiosa más que preocupante tendría que ser ocupante no tiene esta información que nos presenta mi compañero Marco Alvarado en algunas comunidades de Chiapas no ser católico todavía es peligroso como lo constató recientemente Gilberto Díaz Pérez quien fue privado de su libertad junto con otras cuatro personas entre ellas su esposa por predicar la creencia presbiteriana a otros habitantes del ejido Berlín en el municipio de Simojovel de donde es originario este hombre cometió dos delitos a los ojos de las autoridades católicas tradicionalistas haberse convertido en evangélico y negarse a cooperar para sostener la fiesta patronal un caso que muestra la intolerancia religiosa latente aún en Chiapas así opinó el presidente del consejo interreligioso de Chiapas Francisco Javier Napa de Chanona no es la forma correcta de actuar de los municipios de las personas entonces la inconformidad de ellos es porque ellos mismos lo han dicho porque bueno el lugar es 100% católico y el hermano se convirtió a Cristo evangélico entonces este él es de ese municipio de Berlín él es de ese lugar sí entonces este él se había ido pero vio a regresar y bueno en ese intercrede y a predicar la palabra porque es él y creo que dos familias más que son evangélicas sobre este caso también dijo que se reunieron con los sacerdotes católicos de la zona altos quienes actuaron como un puente de entendimiento y que tampoco comparten las actitudes de algunos pobladores que llegan hasta estos extremos hasta donde he podido ver y te lo digo sinceramente la participación de los sacerdotes y del obispo Rodrigo han sido muy accesibles pues y ellos este pues han han expresado también pues su su deseo de que no sucedan esas cosas pues pero a veces como ellos dicen bueno es que también no depende de nosotros porque nosotros quisiéramos que no actuaran así las personas pero como ellas están arraigados a sus tradiciones y a sus costumbres entonces eso es difícil pues de hacer pensar diferente a las personas la iglesia nacional presbiteriana de México no se mantuvo al margen de lo ocurrido en Simojovel en un comunicado exigieron al estado mexicano no solo su intervención también denunciaron el incumplimiento del artículo 24 constitucional referente a la libertad de culto la verdad las leyes de los comunes indígenas es letra muerta pues algunos compañeros reconocerán el asunto generalmente hay una hay una hay una parte de los de un grupo que dice que no pues hay que perdonarlos ya están liberados que hay que vengarse pero a otra parte de la iglesia dice que pues si no se no se señala no se denuncia pues ahora se ira haciendo aunque Chiapas ha tenido cambios en los últimos años respecto a la aceptación de otras expresiones de fe en muchas poblaciones indígenas está latente la semilla de la intolerancia y con ello el riesgo de enfrentamientos y abusos como lo que ocurrió en Simojovel un caso que nos recuerda que no ser católico puede ser un problema para algunas personas y que es necesario procurar el respeto entre todas las corrientes de pensamiento para Diario Media Group Marco Antonio Alvarado Corte Comercial todavía tenemos más información nos están reportando bloqueo carretero y con esto vamos a regresar Caminar con el pueblo me ha dado el honor de conocer a nuestra gente de saber sus nombres sus inquietudes y necesidades hombro a hombro y paso a paso recorrer nuestras calles y plazas sin duda me obliga a trabajar desde el Senado con el pueblo todo sin el pueblo nada Eduardo Ramírez 5 años cumpliéndole al pueblo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ingresó al municipio de Ococingo, en especial en las orilladas de la ciudad, por lo que piden la pronta intervención para que el gobierno pueda establecer algún diálogo con el movimiento zapatista y las tierras sean devueltas. Se informaron que desde 1994 hasta la fecha han iniciado una lucha y aunque ya hay documentos por parte de ellos hacia el gobierno federal, todavía no les han dado respuesta, por lo que buscan una pronta solución. Ellos señalaron que este bloqueo permanecerá hasta las 3 de la tarde, y será a esa hora cuando liberen el tramo carretero. ¿Voteo total, Soidi, o hay paso intermitente, o hay boteo? Es un bloqueo total sobre el tramo. Ok, para que la gente que nos escuche tenga en total información de esto. Ahora, esta situación de los retenidos en el río Florido. Oye, ya ayer también habías enviado una información donde se decía que se había logrado un acuerdo con el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo, y ahora vuelve a destacar, y no muy favorablemente, por esta presunta retención. Así es, y es que la mañana también de este miércoles, familiares reportaron que durante el bloqueo total que mantenían a la altura del río Florido, integrantes de la FNLS retuvieron dos camiones que se dirigían precisamente aquí al municipio de Ococingo a la entrega de pollos en la granja San Antonio. En esta retención también retuvieron a los trabajadores Alejandro Ramírez López, Efra Eín Flores y Arturo Zágada Espinosa. Los familiares informaron que lo último que se supo de ellos fue que se encontraban en el río Florido, en aquel bloqueo, donde les decomisaron toda la mercancía de pollos, y para realizar presión en ese bloqueo que mantenían, fueron retenidos. Sin embargo, pues en la mesa de negociación que se subieron el día de ayer con las autoridades, los tres trabajadores no fueron liberados. De acuerdo a los familiares, señalaron que los integrantes de la FNLS los mantendrán retenidos hasta que el próximo 12 de septiembre se cumpla los acuerdos que se establecieron en esa mesa, por lo que solicitan la intervención del gobierno municipal, así como el delegado de gobierno, para que ellos puedan intervenir y los trabajadores sean liberados, ya que ellos no tienen culpa de las exigencias que los integrantes del FNLS están realizando. Netamente esto es el canje de vidas por los acuerdos que ellos toman. Son tres vidas de tres trabajadores, perdón, discúlpame, no me quedó claro, ¿trabajadores de qué? ¿De dónde? Son trabajadores de la empresa San Antonio de Pollos, del municipio de Cocingo. Sí, 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 gracias, ya lo confirmo. Ahora, hasta el 12 de septiembre podrían ser liberados si llegan al acuerdo. O sea, estamos hablando de que todavía son más de 10 días en los que estarán en la incertidumbre total y ¿se sabe por lo menos de las condiciones de salud de estas personas? Bueno, déjame comentarte que los familiares desde el día de ayer que fueron retenidos no han tenido comunicación con sus familiares, por lo que hasta el momento se desconoce la situación en la que se encuentren ellos, ya que es una zona donde no hay comunicación por la falta de red en esta zona, en esta línea, y todos ellos se comunican a través de compra de fichas, sin embargo, al ser retenidos, pues se encuentran incomunicados. Ese camión es en el que venían, el que estamos viendo en la imagen, la gente que nos sigue en las redes sociales y también en la radio, ¿es ese camión del que mandaste imagen? Así es, es un camión como tipo trailer donde transportaban los pollos y ahí fueron detenidos, libre, que les bajaron toda la mercancía que traían hacia la granja, también ellos fueron detenidos y ahora exigen ellos los proyectos a cambio de la liberación de los tres trabajadores. ¡Qué lamentable! Muchísimas gracias, soy Di Rodríguez, daremos seguimiento, por supuesto, a este tema, sobre todo a las condiciones en las que permanecen estos tres trabajadores. Gracias, buenos días. Nos vamos con esta información, muchísimas gracias por habernos seguido durante esta transmisión de AM Diario, ocho en punto de la mañana, recuerde, les espero el día de mañana ya jueves y ya prácticamente iniciando las fiestas patrias, ya empezamos con nuestra banderita aquí en la cabina del 97.7 y un saludo también para todos hasta el 103.7 de FM. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y por supuesto que le agradezco su preferencia y también a mis compañeros que están en colaboración. Daniel Martínez en la asistencia a producción aquí en piso, Charlie Solís, está en los controles de Telemanolo Vázquez en la operatividad de radio aquí en Tuxtla y Adrián Jiménez en la operatividad de radio allá en Palenque. Gracias, muy buenos días.